Están a punto de publicarse las reglas de operación por parte del gobierno federal es decir, a través de la Secretaría de Economía y del SAT en el cual se establezcan cuáles son los requisitos que cada propietario de un vehículo que está circulando en el estado y que no ha sido importado legalmente puede cumplir para acudir en principio a una agencia aduanal cumplir la verificación ecológica y hacer los pagos correspondientes para que puedan ser emplacados pero es la autoridad federal la que tiene que publicar cuánto es lo que tiene que pagar cada vehículo y qué tipo de vehículos son los que tienen acceso a este proceso de regularización tanto en la frontera son modelos diferentes como en el resto del estado se habla de que en la frontera habrá de poderse regularizar 2007 y en el resto del estado 2005 para atrás probablemente ya en el próximo año pero ya estamos a 20 de noviembre y no han salido las reglas y si ya le toca al nuevo gobierno sí, por supuesto que los representantes del gobierno estatal han estado precisamente insistiendo en que estas reglas se publiquen lo más pronto posible para que podamos iniciar nosotros con ese procedimiento ¿cuál te va a costar el número ecológico? si el estado va a pedir para documentar y registrar actualmente se está cobrando 200 gasolina y 300 adícel en estos momentos están reunidos el presidente de la asociación de agentes aduanales en la ciudad de México ¿sabe usted lo que irán a exponer o los resultados de esa reunión? yo he tenido acabo de tener comunicación con el licenciado Rodríguez que es uno de los representantes del gobierno estatal para ese propósito y precisamente esa reunión tenía como objetivo el poder precisar cuáles son los pasos que se deben de seguir cuáles son los documentos que se tienen que tener en mano para poder proceder a un procedimiento de regularización aduanera es decir se les estaba haciendo el conocimiento por parte de la dirección de aduanas cuáles son los documentos que un particular debe tener en mano para accesar a un proceso de regularización como el que se acaba de autorizar para el estado de Chihuahua ¿se incluye el recube y el carfax? el recube se incluye como parte del emplacado y la identificación vehicular que se requiere una vez que cumplió la verificación ecológica una vez que cumplió con el pago de los derechos aduanales y la aportación al gobierno federal pasa a la recabación para que pueda ser identificado vehicularmente y ya pueda ser emplacado